...que le tienes que decir a los chicos del Proyecto Plazarela, la competencia cada vez se pone más fuerte. ¿Qué pasa ahora? Y hoy, Juan Soto junto a Decide y Lauri escogen los peores tres diseños y los mejores tres diseños del segundo reto. Así que, vamos a ver qué está pasando. Bueno, Juan, ya vamos por el segundo reto, el reto Sears. ¿Quiénes para ti son los más fuertes en este reto y quiénes han sido los menos fuertes? Este reto ha sido bien interesante, porque son cinco marcas totalmente distintas una de la otra. Y el diseñador pues tiene que seguir con unas, seguir unos parámetros. Sí tiene su toque, pero mantenerse dentro de lo que es esa marca. Héctor Omar se ha arriesgado, arriesgó y hizo un trabajo muy interesante. Un modelo muy atractivo, muy moderno. Yo creo que él se ha mantenido en lo que viene haciendo desde el principio. También se puede resaltar el trabajo de Elisa Muel, que así como en el primer reto, aquí también volvió a hacer un buen trabajo. Muy elegante, no solamente bonito, sino que está ligado a la marca que le tocó, para la que le tocó diseñar. Y eso es muy importante resaltarlo en este reto en particular. El tercer diseño para mí, muy, muy moderno, muy a tono, por lo que es la marca, es el de Silvia. Particularmente el área del cuello. Ella le dio un giro muy moderno a la marca, manteniéndose en lo que es la esencia de ese sello. Y yo estoy seguro que estos tres modelos, los dueños de estas líneas, van a estar muy complacidos. De tan interesante. Sí, 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 yo estoy seguro de que sí. ¿Quiénes están arriesgando su oportunidad de continuar en la competencia en este reto modelos? Darcy. Darcy es una de ellas. Darcy presentó un diseño con unos colores muy pasados de moda. Unos tonos pastel que para la ejecutiva, para la mujer a la que está dirigida, esa marca en particular, no van. Yo no he visto mujeres en estos días vestidas con esos colores. La ponen de ventaja porque el comprador seguramente no le llama la atención. Y quiere algo nuevo. Sofía también tuvo dificultad con este segundo reto. Y ella todavía está trabajando con salir de lo que es su estilo, que su estilo es ella. Un estilo tal vez más juvenil de la línea. Es juvenil. Y la marca es una marca totalmente clásica para una señora conservadora. Y otra que se alejó totalmente de lo que es la marca es Liza Maris. Liza Maris hizo un diseño que la primera impresión que me dieron a la mente fue un uniforme. Un uniforme de banco. La marca que le tocó a ella es una marca que nunca cruza ese borde de lo clásico a que parezca un uniforme. Hay que ver quién se reivindica ahora en este tercer reto del Salvation Army. Estos que tal vez no fueron tan fuertes en el segundo reto tienen una oportunidad de nuevamente de mostrar tu talento. Así que estará por verse lo que sucede con el reto del Salvation Army. Vamos a ver. Y hay que estar pendiente a este reality show porque cada vez la cosa se pone más caliente y sigue, 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 sigue subiendo. Gracias.